Asociación de Pintores Teciutecos exponderán obras en Casa de Cultura. La directora de la Casa de Cultura de esta ciudad, María de los Ángeles Lagunes García, en entrevista hará conocer que a partir de este 4 de mayo, la Asociación Civil de Pintores Teciután Arte y Más Bodegón por Siempre estarán exhibiendo en la Sala Niños Heres y la Sala 9 sus obras de arte en pinturas, alolio, macramé, entre otros tipos de materiales que se utilizan para la elaboración de este arte. Sí, mire, se va a llevar a cabo aquí en la Casa de la Cultura una exposición realizada por Pintores Teciutecos, que es la Asociación Civil de Arte y Más. Se va a montar una exposición, bueno, con cuadros muy representativos de ellos y estará durante todo el mes de mayo y junio. Y bueno, después, posterior a que se quite esta exposición, bueno, cada pintor expondrá sus propias pinturas, por lo cual estamos haciendo la invitación a que nos visiten aquí en la Casa de la Cultura durante este mes de mayo y junio para que puedan apreciar estas pinturas que ya se mencionaron. ¿Las pinturas dónde se van a exhibir? ¿En el patio principal o en las salas? No, va a estar expuesta en la sala que todos conocen como Niños Héroes y otras pinturas van a estar expuestas a un lado en la sala 9. Pero bueno, los invitamos para que asistan y bueno, aquí se les estará brindando la atención y estarlos pasando a las salas correspondientes. ¿Sí tiene el nombre de alguno de los pintores participantes? Bueno, tenemos nada más la asociación como nombre que es Arte y Más y bueno, al pintor, al señor Polo, que es el que ha estado haciendo las gestiones para poder hacer la exposición aquí en Casa de Cultura. No tiene ningún costo, es totalmente gratuito para todo el público. Obviamente las pinturas que reciben también están a la venta. Miren, por el momento no tenemos conocimiento de esto, pero sí invitamos al público a que asistan, aunque estén a la venta, bueno, sí se pueden venir a apreciar.